Andrés Iniesta Estamos con Andrés Iniesta el día después de anunciar su retirada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Estamos esperando los siguientes pasos y ahora con toda la emoción de ayer y todo, pues nada, feliz. Y ahora eres un exjugador. ¿Eso suena raro? ¿Suena mal? ¿Cómo lo llevas? Bueno, intento no pensarlo por lo que significa, pero bien. También pues ya un poco el proceso que se ha ido haciendo ha sido este. Y nada, ahora pues ya no pensarás como jugador, sino pues pensarás en otras cosas. Hablas ayer de la película esta definida como un cuento, ¿no? ¿Cómo titularías este cuento de estos casi 30 años de fútbol? Bueno, diría maravilloso. Algo que si me hubiesen dicho hace no sé cuántos años, pues seguramente no lo hubiese imaginado tan especial o tan bonito o tan significativo. Antes hemos subido arriba a la terraza del hotel a ver la Masía y el Camp Nou, las obras. Cuando ves esa mezcla del inicio y el futuro, que ojalá sea volver al Barça, ¿qué piensas? Bueno, pues son cosas simbólicas con las que yo he crecido, con las que, pues bueno, eso cada día, estando en la Masía, tenías el estadio delante. Y bueno, pues nada, cuando miras atrás, lo que dije ayer, pues ves toda la película, todo el camino, cómo ha sido y, como dije, ¿no? El Barça, pues me cambió la vida y el Barça, pues es mi casa y no sé si algún día podré volver, pero esa ilusión por lo que representa, pues siempre estará. ¿Qué echarás de menos el hecho de ser futbolista? Echaré o echaría de menos todo, ¿no? El estar en un estadio con gente, estar, pues el entrenar, el jugar, ¿no? Porque lo más feliz que he hecho ha sido jugar a fútbol y lo que más feliz me ha hecho ha sido jugar a fútbol. Entonces, todo lo demás, pues yo creo que no será esa felicidad, pero no tiene por qué ser menos, ¿no? Será diferente. Entonces, pues bueno, encontraremos o intentaremos encontrar ese camino que nos lleve a seguir ilusionado con las cosas. Y en ese proceso de intentarse el entrenador para seguir ganando, ¿cómo lo hiciste? Joder, ¿cómo va a ser el proceso? Tú ahora empiezas a hacer el cursillo ahí en Dubái. Sí, bueno, era un poco la, o sea, la idea cuando fuimos a Emiratos, aparte de estar más cerca de casa, era esa. Empezar ahí el curso de entrenador. También aquí en España, en el verano que viene, creo que se abre también. O sea, las dos cosas las puedo hacer. Lo único que estando en la parte de Asia, pues solo te serviría para Asia, ¿no? Entonces, la parte de hacerlo en España es la que te sirve para Europa y, bueno, intentaré hacer ambas cosas. ¿Qué tiempo ha marcado? ¿Te has marcado algún tiempo mínimo para intentar llegar a, no sé, a un primera edición o a élite? No, no he pensado en cuotas tan importantes, no. Bueno, ahora es empezar este proceso, es ir aprendiendo, visualizando y empezar con la cabeza a pensar cosas. Pero no, ahora no es que esté pensando en qué equipo voy a entrenar. ¿De aquí dos años esto? ¿De aquí tres esto? No, es algo que piense ni mucho menos. En el futuro lejano, si se pudiera venir al Barça como entrenador. Tú sabes que eso es una silla eléctrica, que han pasado entrenadores con mucha leyenda detrás y que han podido salir escaldados. Bueno, es un reto, es un reto. Es un reto, diría que para cualquier entrenador increíble y también, sobre todo, para entrenadores que han sido jugadores aquí y que han tenido una historia detrás. Pues todavía es un reto más, ¿no? Mayúsculo. Pero bueno, yo creo que cuando piensas como entrenador y demás, pues siempre intentas estar preparado para cualquier cosa. ¿Cuáles son tus referentes como entrenador? ¿Cogerías una cosita de cada uno? Sí, sí, pero diría que no tengo, al final, indirecto o directamente, aprendido de todos los que has tenido. Con el día a día, con cualquier forma de manejar un grupo. Pero tampoco, o sea, ahora mismo lo que estoy centrado es en empezar, aprender, ver, estudiar, hablar. Y a partir de ahí, pues ver, no es que ahora me preguntes, ¿quién es tu modelo de entrenador? No te lo digo porque tampoco es que lo tenga o me haya pensado, parado a pensar. Y que el fútbol evoluciona, no es lo mismo cuando empezaste con Van Gaal que ahora, ¿no? Sí, pues bueno. Ahora, se impone más la gestión, la psicología, además del tema táctico y todo, ¿no? Pero que... No, todo ha cambiado, evolucionado, pero de todos he llegado a aprender cosas. Y luego, al final, pues cada uno tiene que ser el mismo. Ayer en la rueda de prensa dijiste que serías un entrenador perfil iniesta. ¿Esto qué quiere decir dentro y fuera del campo? Bueno, pues quiere decir que lo que he vivido, lo que he sentido y la manera de intentar jugar es la que he practicado y he visualizado durante toda mi vida. Y luego ya en perfil iniesta me refiero a que cada uno es único en su esencia, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya veremos. Pero es que también me da reparo hablar de entrenador cuando todavía ni empezaba. Entonces, bueno, pues sí, hay ilusiones o cosas que podrían pasar bonitas, pero bueno, el tiempo lo dirá. ¿Qué debe tener un entrenador hoy en día? Bueno, un entrenador, pues tiene que tener principalmente el conocimiento de lo que quiere hacer y transmitir. Tiene que conocer lo que es un vestuario, tiene que conocer muchísimos aspectos y sobre todo rodearse de gente potente para eso, ¿no? Rodearse de gente que sientas que te puede ayudar. ¿Tú crees que se sufre más como entrenador? Sí, claro. Se sufre, bueno, en comparación con el futbolista, supongo que muchísimo más, ¿no? Al final el futbolista es uno pensando en sí mismo y en cómo hacer mejor a los demás. Pero el entrenador tiene que pensar en muchos. Bueno, preparado estás para la historia. ¿Tus hijos qué camisetas te piden? Hablando del fútbol de hoy en día. Los jugadores tienen camisetas de todo. Sí, le gusta el fútbol. Pero de los de ahora que están saliendo, alguna que no tengan. La min, evidentemente. Y el pequeño, bueno, Paolo me pidió la de Dani Olmo. Pero bueno, ante Gabi, Anzu, Pedri. Sí, 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 sí. Todos los jugadores. Esto de la min, tú que has visto crecer a Messi, que él quizá va un pelín más acelerado que Messi. O sea, Dios dirá. ¿Tú lo ves normal esto? No, a ver, no es normal como pensamos en normalidad, ¿no? Lo que hace, lo que está haciendo hasta ahora, pues es algo que no, entre comillas, no es normal. Aquí el reto pues será que el entorno, que lo que acompañe, pues le guíe y le siga acompañando a esa evolución, ¿no? Porque, bueno, tiene 17 años, tiene toda la carrera por delante, que siga disfrutando como lo hace con esa alegría y esa libertad de estar jugando en el patio del cole. Y que todo lo que esté alrededor, pues le acompañe para que el crecimiento pues siga cada año. Porque esto es, o sea, cada año tendrá que superarse, ¿no? Y es la exigencia que va a tener en el Barça, la exigencia que va a tener en la selección y eso pues a la vez no es fácil. Hablábamos antes de la masía de hace 20 años o más que Van Gaal empezó a sacar a Xavi, a Puyol, a Valdés. Y ahora entre Koeman, entre Xavi, entre Filipe están sacando también, bueno, son valientes y están sacando jugadores con una percocidad incluso mayor que la de entonces. Todo esto, ¿cómo se puede entender que la masía siga produciendo este talento? Bueno, o sea, porque yo creo que hay un trabajo detrás impresionante y evidentemente que para mí pues es la número uno del mundo, ¿no? Estos casos que estás diciendo ahora, sí que hay momentos en los que, ostras, parece que no sube gente o no, pero siempre suben, ¿no? Y ahora mismo pues, o sea, es que tú puedes, no sé, la gente que ha llegado a debutar, pero cinco o seis jugadores que, ostras, o sea, o tienes ese nivel o no juegas, ¿no? Entonces, pues bueno, es una satisfacción y es una alegría, pero hay siempre algo que no cambia, que cuando este club va requerido de la cantera, la cantera siempre responde. Pedri, no es la cantera, pero dijiste ayer que lo ficharía si pudieras y fueras entrenador. ¿Qué es lo que te gusta de Pedri? Bueno, esa, digamos, esa naturalidad, esa simpleza con lo difícil que es jugar simple y cómo se mueve, cómo entiende el juego, bueno, y que le sale de una forma natural y bueno, ya lleva tiempo, tiempo demostrando ese nivel de juego. ¿Has llegado al entrenamiento hoy? Están los que no han ido con la selección, ¿te han pedido consejos o les has dicho algo? No, bueno, con los que hay, los vi ayer, con muchos de ellos tengo contacto, he ido hablando. Sí, los jóvenes, ¿eh? Sí, y bueno, es una alegría pues verlos y estar un rato con ellos. Y a la última, al Barça, que ha empezado también con Flick, ¿cómo lo ves para esta temporada? ¿Le ves mimbres para ganar títulos? Yo, al Barça siempre le voy a ver con mimbres, es que, o sea, no lo veo de otra forma y ha empezado de esta forma pues es porque se están haciendo cosas muy bien y a partir de ahí ojalá y tenga continuidad y esto pues al final de temporada, en abril, mayo, estemos hablando de que las posibilidades son reales, es todo lo que, o sea, lo que deseamos, ¿no? Que pueda ser así. Bueno, muchas gracias y perfecto. De aquí nada, nos vemos como entrenador. A vosotros. Vale.